Puedes que me pidan fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre una de ellas me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Puede que te rompa el toto nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre una de ellas me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Beba, vamos, solo como quieras esa nena mala No es para cualquiera, tú a mi mamá Todita me tiran de mí, te hablan mal Pero eso es mentira Si ven a mi cama ahora Vamos a darle a toda hora Déjala tranquila que esa guacha hable en toda Que si te hablan mal de mí es porque yo nunca le di Hola, soy una loba, nadie la controla La dejaron sola, pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente pero te enamora Viene de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, yori Sigue moviendo que me encanta tu body Dale hasta abajo hasta que explote ese yogui Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ellas me llamó para el paranduleo Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo Con tal vez que te comí to'a escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tienen miedo Que tu cara está mojando por lágrimas Yo soy que te loco más y cuando te arrimas Y a la vez que te como y que te veo Otras me llaman para el paranduleo Mi corazón es tuyo al igual que en la calle Si alguien te destruye yo te curo El dinero del curro con vos voy a gastarme Tu ra que se caja, te juro De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Yo estoy con mi baby escuchando Romeo Tu amiga viene con cuentos pero yo ya no lo leo Están celosas porque a todas las piteo Solo contigo ready pa'l peliculeo No pares ma' baby Voy por ti esa ho' no comprende De to' el justo to' to' el que me enciende Tira Luis que yo a comerte Puede que te rompa el toto nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen bebé no saben nada de mí Una es mi nombre na' más que dejen de mentir Más de una de ellas me llamó para el faranduleo La buena espera es un mensaje ninguno lo leo Contale que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Mitty, mitty, fitty, fitty, vamos y vamos Sabe que la quiero, coro de gitano Lo beso en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora, la dio un fraco en vez de un ramo Me dio su cora pa' que me aleje, logramo Nos peleamos parte, a veces nos celamos Pero después en secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida Esto es un palo pa' la historia, yeah 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 Vendido, Thiago, dímelo rey Lea in the mix, Duco y Uno, yeah, yeah, yeah Yo, 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 yo